Música 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 Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en un nuevo video Hoy nos hemos convertido en Comida Vale Hola soy una patata Tira me ha empujado hacia el vacio Yo soy una celucita super cute Una celucita super cute Oye Cerso tenemos que hacer una cosa Tu y yo sabemos que tira de fuera Tira jugando ahí Tenemos que ponernos en contra de ella Es mi juego favorito a partir de hoy Team Manerso contra ti Wow pero ya estas teniendo tipeo contra mi Que falta por darle al ok Tira Tira madre mía Cuidado aquí eh a por tira 100% eh Tira la cereza Que la fresa soy yo Casi 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 No 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 Pero te juro que me patiraba al suelo Habia una mierdita hay en el piso que dejo tine Nada lo que era A ver Ahora que aia Salsa 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 caliente no Pero yo ya estoy caliente y si soy unas patatas Ah, ¿por qué tengo un ojo bizco? ¡Se pago un ojo! ¡No, no, no! Sí, a ver aquí ¡Tira! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Sí! ¡No! ¡Ha caído, ha caído! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Pausa! ¡Pausa! Tranquilidad, eso nada más que he hecho es empezar A ver, remonto Uno, uno y uno ¡Vamos! Ahora tenemos que evitar las sierras Me van a cortar mal, ya me cortaron la cabeza Tengo cerebro de patata ¡Ay, ay, ay, ay! Pégale a la tira, pégale a la tira, acércala a la sierra ¡No, no, no, no! ¡La sierra, la sierra! ¡Se murió! ¡Tírale, mirada! No, 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 tranquilo Te comparto una papa Te doy una papa de mi cabeza Te doy dos papas de mi cabeza No la he echado sal, no vale ¡Para, para, para! Acercate, acercate, acercate ¡A ver, a ver! ¡Hay papa! ¡No! 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 ¡Ha sido tú solo, eh! ¡Ha sido fácil! ¡Ha sido tú solo! ¡Yo no he hecho nada aquí! ¡No, por ti era la primera vez que me quiero llorar! ¡Bueno! ¡Aquí era la cuesta! La del Rey ahora, toca A ver ¿A dónde queda la coronita? Va a caer una corona No, dame dónde ¡La corona! ¡Coronavirus! ¡A por ti! 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 ¡No! ¡Me atreve! ¡Está, está, 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 está! a o adiós adiós es mío es mío es mío el rey pero hay que disparar vale como disparamos? hay que apuntar pero yo me ha matado no será la mejor apuntadora del juego seguramente te toca darle a lo que hay me olvidé me olvidé perdón perdón evite el ketchup la ketchup no ketchup apujara para la derecha no pero bien sirvió no habéis estado rápidos no habéis estado rápidos me usaron de distracción tienes que pillar la pimienta la pimienta para que? si si para cosas pero a mi no me gusta el picante corre corre volar no 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 hasta luego nos vemos no no nos tenemos que darle a golpes son galbondigas con pichos galbondigas con pichos pilotes y acá? como se mueve esto? no 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 pintura que hay palillos no los vi me cago me cago por que aparecen lejos de mi? otro otro que aparezca uno por aqui abajo por favor no vaya por aqui hay que tapar la de ella yo me ocupo de taparle ahi esta le tapamos le tapamos quien ha ganado? quien ha ganado? yo he sido yo he sido yo chaval porque poco eh? tina tina tío contra el contra el manu esta ganando mucho eh? como? como? manu esta ganando mucho eh? yo pensaba que tu estabas conmigo con eso shhhh para que lo piense nada mas la 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 uh cuidado con la salchicha cuidado no no ahanas ah cuidado que si tenes la boca abiertas te podes comer más salchicha ahzo ya no voy a decir oui ya no lo creo ya no lo es hami un empate tío este tierno va a pedir una patata feliz a pintar a pintar otra vez si si pero… super no me gusta este modo se me complica mucho este modo COMO si si sin bien por fin una ¡Otro! ¡Pero tú! ¡Yo pensaba que cayó! ¡Yo pensaba que cayó! ¡Vamos! ¡No! ¡Ese es imposible para mí! ¡Este sí! ¡Este es mío! ¡Arriba! ¡No! ¡Tira! ¡No! ¡Otro vez tira! ¡No! ¡Pero el juego le está ayudando a ella! ¡Está ayudando a ella todo el tiempo! ¡Vamos! ¡Sí! ¿A quién le está ayudando? ¡Si está ganando este tío! ¿De qué vais? ¡Tina! Yo pinto el suelo y vosotros pintáis monas Pues aquí ha llegado la La Mona Lisa ¡Ah! Ya entendí por qué. Porque con el teclado no puedo apuntar como ustedes. Yo apunto para arriba, para abajo izquierda, derecha nada más ¡Qué pedazo de dispa... ¡No, chaval! Siempre ganan los mismos sitios, tíos, en los mismos juegos Dios, qué pedazo de dispa... ¡Uy, uy, uy! Esta sí que va a estar interesante ahora, eh Esta va a ser la mía, esta va a ser la mía La albóndiga Esta, yo me pongo acá Ajá, me voy comiendo las patatitas ¡No! ¡No! ¡Pero Maru! ¡Éramos Tim! ¡Éramos! ¡Hasta que te pusiste en mi contra! ¡No! ¡No me puse nunca en tu contra! ¡Vale! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Me caes! ¡Cuidado! ¡Tapi, le puso suave ¡Jajajaja! ¡Bien! ¡Llevo... ¡Siete! ¡Tio, haz eso, por favor! ¡Te las pilas, macho! ¡Esto se está yendo de las manos! ¡La sierra! ¡A qué viene otra vez! ¡La sierra que se cierra! ¡Vamos para la derecha! ¡Andale! ¡Andale! ¡No! ¡No! ¿Quieres cortarte un poco, Fresita, Troco? Ahí aparece otra sierra Yo soy el árbitro acá, soy el referee Me encanta la sombrero mexicano Está buscando a la cereza Le va a pegar, le pega al referee Y se suicida Y me trata de matar No, cuidado con el referee No, no, voy para arriba No, no, no No, no Vamos Por arriba, por arriba Por la izquierda, por la derecha Espera, me he muerto la toda la vez ¿Qué ha pasado? ¡Nadie ha ganado la ronda! ¡Nadie! Ok, ¿y el ketchup? ¡Ketchup, ketchup! A ver, la fresa con ketchup no pega ¡Oh, pero el ketchup va muy bien con las papas! ¡Dios, chavales! ¡Esta ha sido rápida, eh! ¡No, no! ¡Sí, sí, 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 sí Alguien trajo paraguas porque esta situación se va a poner picante ¡Joder! Hola tiri ¿Pero qué estaban los ata- forme la cara, tío ¡No, dale tira, no dale, tira! ¡No, no te va- ¿Cómo te vas bien la tira? ¡Esto no se puede terminar acá, tira! ¡Vamos! ¡En la pelea eso mundo! Tnya Demil o Muerte Casi se muere Casi se muere también Es que no riega o ganaquea, solamente una ronda ¿Por qué no gane? ¿Un solo punga? Uy, la corona No, la corona Sí, corona bailo No, no, tira, no No Me la ha quitado Ahí está, listo Sí, arriba No, el chocolate No, no No, no ¿Cómo ha ocurrido tanto? Adiós, adiós, no Me cago, está por abajo No, lo tiene, lo tiene No, no Sí, sí, sí No, no, no No, no Vamos, vamos No, no, no No, me cago Otra vez no Otra vez no Sí, 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 sí Sí, sí, sí No No, tío No, tío Mira qué patata con Uy, la de los tenedores y cuchillos Esta me encanta A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Por qué tengo pie solo? ¿Me falta una pierna? ¿Me falta una pierna? ¿Me falta una pierna? No No Pues toma pierna La pelea del girando Sí Y con esta me proclamo Vencedor indiscutible de la partida Yo llego Toma Mira Me siento llorando Uuuu Me he enfadado, yo estoy llorando Uuuu Estás enfadado Súper enojado Buenísima Y tu premio es Oh, me han desbloqueado Un quesito Es un quesito Es un quesito Oye, otro más, otro más Otro más Un coco Es un coco Para beberse la pilla colada Bueno gente, espero que os haya molado un montón este juego Ya tenéis aquí el nombre Por si queréis jugarlo vosotros también Si os ha molado darle like, darle favoritos Y suscribiros al canal de Tina y de Cerso Un besote y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós